Hola amigos, bienvenidos un día más a Recetas de Isabel. Hoy tengo para vosotros una receta 100% veraniega, muy fresca, os va a encantar, estoy segura y la tengo aquí mismo. ¿Queréis saber lo que es? ¡Mojito cubano! ¿Quieres saber cómo hacerlo? Acompáñame a la cocina que te lo enseño. ¡Buenísimo! Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer un vaso de mojito son los siguientes. 12 hojas de hierbabuena. 30 ml de zumo de lima, que dependiendo del tamaño de la lima puede que sea media lima o incluso una lima entera. Ron blanco al gusto. 3 cucharadas de postre de azúcar. Soda o agua con gas, cantidad al gusto. Aunque también puedes usar Sprite o Sebena. Y hielo como para llenar un vaso. En el ron blanco y la soda o agua con gas no te doy las medidas porque eso es algo muy personal. Habrá quien quiera el mojito más cargadito y habrá quien lo quiera un poco más ligero. Así que eso ya es al gusto de cada uno. Para hacer el mojito vamos a usar un vaso grande. Ponemos el azúcar en el vaso y añadimos las hojas de hierbabuena. Ayudándonos con el mazo de un mortero, machacamos repetidas veces las hojas de hierbabuena con el azúcar. Así conseguimos que la hierbabuena desprenda su aroma. Ten cuidado de no romperlas demasiado porque resultaría muy incómodo al beber con la pajita, ya que se colaría por dentro los trocitos de hojas. Ahora añadimos el zumo de lima y removemos con una cuchara para favorecer que el azúcar se disuelva. Incorpora el ron, la cantidad será a tu gusto. Hielo hasta casi llenar el vaso y muévelo ayudándote de una cuchara para que las hojas de hierbabuena se muevan del fondo. Ya solo nos queda completar el vaso con la soda o el agua con gas y decorar con una rodaja de lima y algunas hojas de hierbabuena. Usa una pajita para que te resulte más fácil beber tu mojito. A lo mejor tienes que ajustar la cantidad de azúcar porque dependiendo del tamaño de tu vaso y de la cantidad de líquido que contenga puede que te resulte más o menos dulce. Si te ha gustado este mojito coméntamelo, like, comparte y suscribe haciendo clic en la campanita para activar las notificaciones del canal. Abajo en la cajita de información puedes ver los enlaces al blog y a la web para ver esta receta escrita y muchísimas más recetas. Y ya sabes que subo recetas los lunes, miércoles y viernes, así que te espero en la próxima. Adiós.